El último adiós a Néstor Basterrechea, aquí en la que en su día fue la Iglesia de Zorroaga, a petición expresa del artista. El acto civil y social ha comenzado a las 8 de la tarde y ha sido una despedida muy emotiva en la que se han mezclado la música y la danza. Ha empezado ese acto con la actuación de la banda de chistularis de Donostia y han participado, entre otros, el bercholari Andoni Egaña o el danzari John Maya. Para terminar, han actuado los gaiteros de Navarra. Ha sido el único acto público para despedir a Néstor Basterrechea y ha habido una amplia representación del mundo de la política con el endacari Ñigo Urcullo a la cabeza. También ha asistido la presidenta del Parlamento Vasco o el diputado general de Guipúzcoa. También hemos visto muchas caras conocidas del ámbito de la sociedad y, como no, muchos amigos del mundo de la cultura, entre otros, y por destacar algunos, los escultores Agustín Ibarrola o Ricardo Ugarte. Todos ellos han querido estar junto a la familia, acompañar a la familia para darle el pésame y lo han recordado con mucho cariño. Todos han coincidido en destacar que Néstor Basterrechea tenía un gran corazón. La madre se fue hace dos meses. Aita estaba... Para entonces ya estaba un poco débil físicamente, ¿verdad? Pero lo de Amada, pues claro, fue un golpe muy duro para él. Creo que hay que remarcar, aparte de la profundidad, tenía el corazón inmensa. En Bermeo ha sido una persona muy querida, la admiramos mucho. Yo creo que es un hombre que al renacimiento de la cultura vascal le ha hecho muchas y muy importantes aportaciones. Un hombre que nunca ha perdido su identidad, que nunca ha perdido sus raíces, que los actualizó permanentemente. Este ha sido el único acto público en el que ha podido venir la gente para despedir a Néstor Basterrechea. Anteriormente su cuerpo ha sido incinerado en la más estricta intimidad. Ahora sus tenizas van a ser esparcidas en dos lugares. Donde nació, en Bermeo, concretamente en la isla de Ízaro, y donde falleció, en Onda Rivía. De esta forma se cerrará el círculo que tanto inspiró a Néstor Basterrechea.